Muy buenas noches Colombia, como siempre es un gusto saludarlos sábado a sábado desde la capital de los boyacenses, desde la ciudad de Tunja. Mi nombre es Gisela Lorena Jerez Lagos y les doy la bienvenida a este sorteo número 4400 hoy sábado 29 de enero del 2022. Vamos a jugar nuestro premio mayor por 10 mil millones de pesos. Tenga su billete en la mano, puede ser el próximo millonario con la Lotería de Boyacá. Que rueden las balotas, mucha suerte para todos. En la noche de hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Boyacá, el delegado de la Alcaldía Mayor de Tunja y el delegado de Acuestas Permanentes. ¿Me recordamos? Que ahora pagamos las dos primeras cifras del premio mayor por serie y en diferente serie. Las tres primeras cifras del premio mayor por serie y en diferente serie. Y la sola serie de el premio mayor. Vamos a conocer el ganador de 10 mil millones de pesos. Jugador con el número 1. 0. 1. 0. 10. 10. De la serie 134. Verifiquemos juntos el resultado del premio mayor. Jugador con el número 1. 0. 1. 0. 10. 10. De la serie 134. Premio mayor despachado a la ciudad de... Bogotá. Felicitaciones al bogotano ganador de 10 mil millones de pesos. Nuestro premio mayor. Le recordamos que adicionalmente a nuestro premio mayor también vamos a sortear en la noche de hoy un espectacular vehículo último modelo. Un Renault Sandero para todos nuestros compradores. Le recordamos que jugará con seis cifras que van del 0, 0, 0, 0, 0, 0 al 999 mil 999. Las tres fracciones llevan el número, el mismo número, recordamos también que cada número irá acompañado con el número de la fracción, fracción 1, fracción 2 y fracción 3 para identificar la fracción ganadora. Gracias.